El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Acabo de llegar, no soy ni un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios, desde allá. Esto no es ni una fracción de lo que vos te mereces, Oscar, por todo el tiempo que trabajaste en la empresa. Pero ya sé, ¿te crees que no sé lo que son ustedes? Tantos años en esta empresa, sé muy bien lo que era tu viejo y lo que sos vos. Y vos sos igualito a tu viejo. Y te digo más, si estuviera tu viejo acá estaría tan orgulloso de vos. Oscar, vos sabés que sos de la familia y a mí me mata tener que hacerte esto. Esto pasa no por tu culpa y no porque este país... Bueno, no me hagas hablar. Agarro ese cheque porque sabés que la situación está fea. Oscar, lo agarrás porque te corresponde y es una parte de lo que te corresponde. Y bien pueda, te voy a dar lo otro. Gracias. Te lo prometo. Gracias, David. Gracias. Cuidado y saludado a la familia, ¿sabés? No, no. Sentate, David. Nos están pidiendo la quiebra. Vos me tenías que traer la noticia del día. Pero a que me traigas una, nada más. De fútbol, yo solamente de fútbol. Por lo mío no te preocupes. Pero ¿qué vas a hacer? Lo tuyo, acabo de echar a Oscar, tengo 10 cheques para cobrar. 90, 120 días. ¿Cómo? Para pagar proveedores, tengo que seguir echando gente. No sé, qué mierda. No sé qué mierda. No sé qué mierda. No sé qué mierda es. Mirá. Esta es la cueva del Tano Benito. No te gusta la camina para vos, te haceré esto. Está todo bien, llevále los cheques, se los llamó antes. Te aclaro que es una cueva abajo, un garaje. ¿Le doy confianza? Florencia no sabe nada. No te gusta la camina para vos, te haceré esto. No te gusta la camina para vos, te haceré esto. ¿Quién sos? ¿El señor Benito se encuentra? ¡Negro! ¡Dejalo pasar! No tenés nada que explicarme ¿Sabés las historias que tendría para contarte? Bueno, esperemos que no sea una de esas historias, ¿no? Bueno, a lo nuestro Te doy 20 ¿20? Benito, no, no llego a cubrir nada con eso Le di muchísimo más en valores Me parece que podría subir un poquito más, ¿no es cierto? Y lo que pasa, David, me tengo que cubrir Si tu situación económica fuera otra Tendría menos riesgo Fíjate, es una decisión tuya La plata está No, no llego a rayo tampoco con la molestia que la pone así No, no llego a rayo Papi, hace 15 minutos que te pedí café Dale, hermano Bueno, tú tirás su mierda La idea es que esto nos pueda dar un retiro, ¿sí? Yo lo único que te digo ahora, David, es que no te equivoques No le des crédito a Cuccini Porque tiene también que pagar ¿Cuccini? Gracias Cuccini me supongo que diga Nunca nos falló Así que Cuccini no me va a fallar ahora en este momento Lo que respecta a Cuccini, dejámelo a mí Lo que yo quiero que vos te das cargo es que lo tenemos Pero no tenemos que ir corriendo atrás del fisco ¿Entendés? No hace falta Que espere Que metemos en una moratoria No, 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 no No, 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 no Me tiro en moratoria ¿Sí? Yo quiero hacer las cosas bien Mi viejo decía que Si tenés al fisco contento Podés trabajar tranquilo ¿Está bien? ¿Está bien? Así que, hacete cargo de eso ¿Podés ser? ¿Está bien? No los estarán cagando allá, pibe Tratá de averiguarlo, esto es gran No, señor Yo le traje el dinero cada quincena Hace tres meses Usted me está estafando Pará, pará, pará un poquito ¿Con quién te pensás que estás hablando? Hace 50 años que estoy laburando en el mercado Y nunca me vinieron con un planteo así Y vos no vas a ser el primero No, señor Usted está robando mi dinero Y mi familia está en mi país sin poder comer Quiero que devuelva mi dinero Quiero que me lo dé ahorita mismo ¿Qué pasa, cabrón? Tranquilízate Tranquilo Se amó a ver a móviles Como de la FIP No, no Cuccini se presentó en concurso ¿Cómo? Cuccini se presentó en concurso Cuccini la reputa madre Que lo remil parió a Cuccini Que se presentó en concurso Y ya me lo habían avisado Mañana tenía que pagar Cuccini ¿Por qué no lo llamó? Pero si tenemos todo metido y adentro Cuccini se presentó en concurso Bueno, pará, tranquilízate Llamalo a Abramovich Y... ¿Qué querés que me llame a Abramovich? ¿Qué? ¿Para qué querés que llame a Abramovich? ¿Para qué? Tenemos todo metido... No, no, no Escuchame, tenemos todo metido y adentro Le estoy financiando a la empresa Hijo de puta No lo voy a llamar Voy a llamar a Cuccini Hacemos una cosa Llamá a Abramovich Y decíle que tenga los pagos Que tiene que hacer Hola, buenas tardes Buen día, sí Con José, por favor ¿Sí? ¿Cómo que no está? Me tiene que atender, dígale Dígale a José Que está hablando David Turraspe Sí Sí, que me tiene que atender Que no se haga el tarado Y que me atienda No, no, no Voy a hablar con el abogado No, no Tengo intención de hablar con el abogado Quiero hablar con José, señorita Porucha de su madre, Cuccini La reputa madre ¿Qué te parió, Cuccini? Tranquilízate un poco ¿Cómo me pongo a cagar? No, ¿qué me da? No necesito tranquilizarme Tranquilízate un poco y tomate esto No necesito tranquilizarme Tranquilízate y tomate eso Loco, basta No ganás nada de preguntas De verdad Contalo, negro Haceme caso Que el tanito se averio Bastante rápido Te estuve llamando toda la tarde A la oficina Y no atendió nadie ¿Qué pasa? La pendeja Esa no sirve ni para atender El teléfono, ¿no? Todas las líneas es compuesta Ya llamamos a la reparación En realidad te llamé porque estaba pensando ¿Qué te parece si En las vacaciones de invierno Lleamos los chicos a Disney? Va, qué sé yo Me parece que están en la edad justa Lo van a disfrutar un montón Bueno, y como no tendrías Compré los pasajes con la tarjeta Porque había una promoción Qué sé yo Mami, ¿les vamos a Disney? Sí, mi amor Una sorpresa Esperemos que papi no se enoje Disney, 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 Disney Negro, necesito que vayas a lo del paraguas Y que le cobre Que no nos bicicletee más Saberio me está apretando mal Sí, Benito Y vos, dejá de tomar Coca-Cola Atendé el teléfono ¿Que hasta el salve de viaje? Buenas tardes Sí, sí, ya le paso Es don Saberio ¿Paso que no venías la vida? Pues a mí Bramovich dice que está viniendo para acá No, no pasa nada ¿Qué tal? Buen día ¿Esto es el titular? Sí, yo soy el titular Escúcheme, acá no... Bueno, esto estaba pendiente hace mes No, sí... ¿Ahora le voy a dejar la orden de clausura? No, no, orden de clausura no Fíjese bien, por favor, tiene que haber un error Porque es un titular público Que cumple con su... Está bien, me parece perfecto Porque mi contador ya pagó Tiene los comprobates Está viniendo para acá, ¿sí? Che, che, che ¿Qué? Acá viene Muchachos, ¿qué pasa, viejo? Le dije que me llamen a mí antes de venir Pero sí le dejé mi teléfono al Pupi Santillano Está jodiendo Baja el cartel ese ¿Al Pupi? Pupi hace un año Ese sí que la hizo bien Andás a ver en qué playa está Toti, vos sabés con quién tenías que arreglar No arreglaste No hablaste ¿Hablar qué? Nada, nada No me estás cagando No, no Eso ya lo tenía arreglado Ya lo tenía arreglado David, llamate Bájame ese cartel Sacame el cartel Me estás jodiendo Quédese tranquilo Quédese tranquilo Van a estar los pagos en fecha No, no, no Benito Me tiene que salvar Si me pasaron todas Me pasó una más Mi principal cliente Se presentó a concurso Estamos hasta las manos Cuccini La reputa madre Que lo parió Tenía todo metido ahí adentro Cuccini ¿No me habías dado Unos valores de esta gente? ¿Y ahora Cómo vas a ser? Por eso lo quiero Lo vengo a ver Benito ¿Te escucho? Quería ver si no estaba la posibilidad De... De refinanciar La deuda ¿No? Como necesito tener un poco de aire Para poder pensar Pero pibes Si no nos damos una mano Entre nosotros Decime una cosa Vos sos propietario ¿No? No, esa casa es de mis hijos Y yo no la pienso perder No, no me puedo comprometer No, no Eso sería terrible No voy a ser yo El que deje sin techo A tu familia Es para dar una formalidad A la transacción Me lo piden los de arriba Bueno, entonces Vamos a arreglar De otra forma Cambio Dólar Cambio Dólar A la noche reservate Tenés que darle una mano al negro Tranquila, campeón Mi marido no está ¿Y dónde está? Se fue a Asunción Entonces no te va a importar que pase No, no, no No, váganse ¡Váganse! Otra vez ¡Está más gratis! ¡Eh, buscán! ¿Dónde está ese paraguayo de mierda Que lo estoy buscando hace rato Y no lo puedo contar? ¿Dónde mierda se metió? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¡Dónde pasa! 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 ¡Tómate la de acá porque te mato! ¡Arrancá de acá! ¿Dónde está? ¿Cómo que no está? ¿Te fijaste bien por todos lados? Me fijé por todo el lado, Benito, no estaba. ¿Y lo llamaste por el celular? No tenía crédito. ¡Ah, no tenías crédito! Pero para la mierda esa que tomás siempre tenés una moneda. ¿Sabés lo que sos vos? Un drogadicto de la Coca-Cola. Agarrá el teléfono y llamálo. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que este me iba a cagar, estronzo de merda. ¿Eh? ¿Contesta? ¿Más qué dice el teléfono? ¡Sacó de merda! Si no valés ni la bala para que te mate. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la terminación de un largo proceso. Catanzaro Viajes. Hola Benito. ¿Qué pasa? Que hace rato que no escucho tu voz. Saberio. Estaba per llamar. Sí, sí, me imagino. Lo que pasa es que estás metido en una cueva que ni televisión tenés. El país está cayendo a pedazos y yo no me voy a caer con él. Así que apurame las cobranzas, si no vamos a terminar mal. Eso es demasiado bueno. ¡Me importa un carajo! ¡Vos sabés lo que tenés que hacer! ¡A ver por más! ¡Yes! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡Abrí, abrí, abrí! Entrá con los chicos, no pasa nada. No pasa nada, entra con los chicos, no salgas. Escuchame vos y la puta que te parió. A mí me devolvés todo el dinero, ¿sabés? Andate para atrás, no te hagas el héroe, que te pegue un tiro y la historia finita acá. Bueno, 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 espere, espere, Benito, espere, por favor, por favor. Espere, espere, que yo le puedo explicar, ¿no? No, no, lo que pasa es que me hubo con el dedo, talero de estos tipos, yo me asusté. No, 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 no. ¡Gracias! www.sc. tutarano.org Uou, uu, uu. Aperto, vamos, aguante, aguante, que chichita mercero, aguante. Doctor Fernandez, presentante en la sala 45, pasión 4. Doctor Fernandez. Siéntese, siéntese ahí, voy a ver si lo pudieran entenderlo. Doctora, el señor está río, está perdiendo sangre, lo hicieron asaltar, le clavaron algo en la espalda realmente. Bueno, ahora le digo a la gente de guardia, están con nervios de bala. Sí, estuve, golpeé en guardia, estuve esperando, no me atendió nadie, el señor está herido, está perdiendo mucha sangre. Yo tengo otro paciente, le voy a decir a la gente de guardia que se tiene un guardia. Está bien, pero el señor se puede morir, doctora. No te preocupes, pibe, no hay nada. ¿Sabés cuántas de estas pasé? Bueno, está bien, no hable, Benito, no hable que le va a ser mal. Me tirotearon dos veces ya. Gracias, pibe. Gracias. ¿Sos buenos en madera, vos? Sí, buena madera, quédese tranquilo que está perdiendo sangre Dale, dale, dale ¿Qué haces? No, deje, no, ¿qué haces? Agarrálo, te digo ¿Pero qué voy a agarrar? Yo sé que lo estás necesitando Ya vas a salir de esta ¿Sabés cuántos se cayeron como vos y se levantaron? Hagamos una cosa Te refinancio todo este quilombo que tenés Y después vemos No pierde oportunidad usted, ¿eh? Te voy a dar otra oportunidad Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2013 ¡Adiós! Que siempre ha habido Yornos, maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos Varones íntubles Pero que el siglo XX Su despliegue demanda Insolente Ya no hay quien lo llegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chor Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazos Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Si uno vive en la impostura Ah, ah, ah Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea oscura Colchonero Rey de bajos Cara duro Por el sol Que falta de respeto Que atropello A la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Ladrón Mezclados con esta música Gracias por ver el video.